Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a... Está sonando la cisterna del cuarto, ahora En fin, estamos aquí de vuelta Happy Wheels Está sonando la cisterna del cuarto de baño de mi casa Algún familiar mío ha cagado Así que nada, estamos aquí en Happy Wheels Lo sé, me tengo que pelar, tengo, tengo... Se me está rizando el pelo, o sea Se me está rizando, tío, tengo pelo de cabra O sea, impresionante En fin, vamos a darle caña, vamos a jugar a los niveles más Votados del día de hoy Hoy es sábado, son ya las cuatro y media de la tarde Por lo tanto, tiene que haber un montón de niveles Hoy tengo garra pelilla porque hace un frío ¡Qué flipas! Las puertas, las puertas ¿Cómo que las puertas? Ah, ¿tenemos que ir de puerta en puerta? ¿Qué? A ver, a ver, no estoy entendiendo yo esto Tengo que pulsar el botón, ¿no? ¿Qué? Hola Ah, vale, vale, vale Que pulsar el botón para abrir, vale, vale, ya lo entiendo Yo no entiendo Pero... ¡Ah, vale, vale! O sea, tenemos que pulsar diferentes botones Mira, primero... O sea, hay que pulsar un botón para que se abra la puerta, ¿sabes? Digo yo Espérate, ¿he pulsado este? Es que no sé si tengo que pulsarlo o no Vale, bueno, me voy a subir aquí arriba Ahí está Y... Ahí está Creo que es la primera vez que juego un nivel así, pero bueno Vale, ahí está Pulsamos este botón Y se abre este Genial, vale, fácil y sencillo Entramos por aquí Y... Y para adelante ¡Ado! ¡Ado, Paco! Vale Espero no caer en esas ranuritas Espero no caer en esas ranuritas Ahí está El elevador de la vida Vámonos Cuidado con el pinch ¡Uy! Casi me dejo la cabeza ahí Ahí voy Ahí voy Pero ¿por qué el tío está acostado? No, entiendo Siempre pensando en Normi, macho ¡Vamos! Ahí está Me dejo toda la cabeza en el suelo Pero no pasa nada Y seguimos avanzando Gracias por jugar Vaya mierda, vaya mierda Me esperaba yo ahí saltos épicos ¡Ah! Impresionante Lo sé Me esperaba yo ahí salto más épico y tal Pero bueno No está mal En Red, Val, Ozan, En Red, Mario, Bro Y un montón de niveles, eh Creo que para mí X más Deliveryman ¡Jeje! ¡Ay! La madre que me trajo Tengo que matarlo, ¿verdad? ¡Ay! Parecía Parecía que sí ¡Ah, no! ¡Sois! ¡Ah, no, 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 no! Espérate, espérate Tengo que ¿Coger los regalos? ¡Ah, no, no, no! Sí, creo que tengo que coger Los regalos Con esto Lo que pasa es que ¡Hola! ¿Te imaginas que estás tú comiendo en Navidad Y aparece un helicóptero por tu casa? Es que ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya te... Me cago en mi vida Que lo he soltado Es que soy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que estoy poniendo el control! ¡Paco! ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! ¡Paco, Paco, Paco, Paco! ¡Paco, ayuda! Me cago en mi vida Quita eso Coge eso, coge eso Paco, de verdad, hijo ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, chico Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora sí Vamos a aparecer un momentito Vamos a aparecer un momentito porque No Es que... Es que... Vale, vale, vale Ya sé cómo es ¿Y cómo? Vale, le doy para arriba ahí Vale, vale, vale Cogemos el regalo ¡Ay, que cogió dos sin querer, tío! Vale, no pasa nada Puedo, puedo con ello Venga, poquito a poco salimos de aquí Ahí está Hola, buenas tardes Sí, soy el papadol del futuro ¡Lo siento, lo siento! Bueno, ya he dejado los regalos ahí ¡Ay, ay, que por aquí no puedo salir! ¡Uy, me he quitado el casco! ¡Daddy Rev! Bueno, al menos la mujer sigue viva Tío, es que no sé qué cojones Ah, vale, que aquí hay otra Mira, tío, paso de ponerme a repartir regalos Que no se maneja eso ni para atrás O sea, ni para atrás Jeep Trail Skip Skip No puede ser Llevamos un maldito Jeep Del futuro ¡Vamos, niño! Ahí va Encima va manejado por el abuelo, tío Pues mi abuelo cuando conducía coche Me llevaba a jugar al tren Y mi abuelo cuando yo era pequeño Y conducía muy bien mi abuelo O sea, mi abuelo iba así tranquilito Iba con el coche Es que yo era el coche más antiguo de De todas las ciudades, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, que no hace nada de ruido este coche El de mi abuelo se hacía, la verdad Porque no me voy a mentir No está más cascado que Que una Avellana Vamos Y cómo rebota, me gusta cómo rebota Uy, a mí te tiene unos aportivadores así súper Súper blanditos, ¿eh? Qué nivel más relajante, ¿no? Todo sigue en silencio Yo contando una historia de mi abuelo Impresionante Santa Cañón El cañón de Santa Claus Ay, 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 ay Uy, 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 uy ¡Ay, si me había enganchado! Anirre dijo que eres más tonto que una aceituna Ahí va Ese es mi niño Uy, el arpón ese, Dios mío Ya, ya quieren matar a... Qué guay el nivel ¡Es un trineo! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ah! Vale, creo que he echado a bailar Tío, qué guay el nivel O sea, súper guay Creo que es uno de los niveles más currados que he visto en navideño, ¿eh? Madre mía, mis piernas, hermano De verdad Mierda, mierda, mierda Madre de Dios santísimo Madre de Dios santísimo Que me reviento, tío Vale, está la buena Tenemos que ir con un poco más de delicadeza Porque si no Vale, tenemos que caer así Haciendo la pelotilla Me han visto Me han visto Cara de... Yo qué sé De jamón, ¿sabes? ¡Jope, macho! Ah, no, chico, vivo, chico, vivo, chico, vivo Seguimos activados, papi ¡Hábrido! ¡Hala, el brazo, tío! ¡Oh! ¡Damn! Ha llegado papá no el sin brazos a la casa Pero da igual No pasa nada BMX 3D A ver Baflea, vale ¡Uf! ¡Uf! Vamos, 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 vamos Dos front fleas Yo hago dos bafos Toma, pues saco Ah, son front fleas porque si no, no llega Claro, ya entiendo Vale, baflea por aquí Y ahora hay que hacer dos front fleas Vamos con los front fleas Mira, 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 mira Ese es mi niño Baflea, vale Pues yo hago un baflea Ahí lo lleva, compañero Front flea Mierda, bueno, pues no hago nada, vale Mierda Ah, vale, vale Ahí echaría Claro que sí Me encanta cuando me reviento entero, tío Con la bicicleta Vale, vamos con un bottle flip Para pros Por favor Por favor Sabéis que estáis hablando con el dios Es que voy a tirar todas las botellas Las voy a tirar todas Y eso va a empezar a rebotar Mira, mira Esa es la buena Esa es la buena Esta es la buena Esa, que diga Es que soy lamentable De verdad Que no, que no Que todo el mundo está esperando A que yo cogiera esta botella Vale, no, espérate Un momentito Chicos, ya está Vamos a poniendo ya En serio, eh De verdad Vamos a irnos ya de tontería Esa es Esa es Lo llego a dejar ahí Y madre de dios santísimo Que no, que no Todo el mundo está esperando este momento Ya está Ya está Ya está Ya está No sé si vamos a tirar botellas Ya está, tío Rustin Oh, qué fácil Qué fácil Uno por aquí Otro por allí Ay Ay Ay, le he dado, le he dado Y otro por aquí Ah, mira Me hacía falta Me hacía falta Hermano, matar al detrás Impresionante ¿Dani Red Villar? Uh, tengo que no hacer probar esos niveles ¿Dani Red? ¿Qué prefiere? Ah, no Echa a Rustin solo Rustin Vamos para allá Hola Mira, era mío también Hola, Aníbal Me llamo Santiago No sé qué Un saludito, amigo Vamos para allá Vamos, dale, papi Vale Fácil y sencillo Pelotita Vale, hacemos la pelotita Contraquí Mira, sin mano, sin mano, sin mano Eh, eh, eh Es que no, que era broma Vamos Cuidado con la cámara Uf, cobreza, madre mía Mierda, mierda Espérate, espérate, espérate Que tengo que entrar Tengo que entrar Dani Red dijo Tienes que meter las piernas primero Que es más tonto Todas las cosas Ahí está Me ha costado, me ha costado Ahí lo lleva Sin piernas Pero con victoria, hermanos Claro que sí Ok Vamos con Otro nivelito A ver que nos encontramos por aquí Robstring España Robstring español Hola, soy Víctor de España Espero que te guste mi nivel Un saludo Pues un saludo, Víctor Uy, uy, uy Todo de colores de España Madre mía Vámonos Venga, toma, pues algo Un español menos en el mundo Ojo Que no, que no Que no lo pasamos, hermano Ay, 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 ay Oh No sé cómo lo he hecho La meta está aquí Madre mía, tío Qué patriótico todo O sea, me siento Me siento español Después de jugar este nivel A ver Vamos con Pogofight Vamos con un Pogofight Que no hemos jugado ninguno Y tengo ganas de De esquivar Armas Esto no lo había en la época Que yo jugaba a Robson Hace años No había los Pogofight, tío Ojo Uy Pogofight sin armas Interesante Me parece interesante Hola, amigo ¿Cómo estamos? ¿Bien? No tienen armas, eh Están tirados, en verdad Kill me Ah, no, help me Había leído kill me, please Y digo, qué cojones Porque quiere que te mate Ojo A ver, lo lleva Madre mía, saltar Esta gorra Tiene que... No sé, tiene arte, eh Espérate Que lo he hecho para atrás Ah Ese es mi niño Ah Oh Madre de Dios Santísimo Hola, buenas... Uh, qué besito le he dado Como que no quiero decir un besito Después le reviento la cabeza Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Paco? Es que para mí todo el mundo es Paco ¿Sabes? Hola, Paco Buenas tardes ¡Ámonos! Oh 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 Casi me reviento la cabeza Tío, cuánta gente hay Han puesto todos los pesos Aquí en este Pogofight, tío Me cago en mi vida Impresionante, ¿verdad? Lo sé Toma Jeje Ahí lo lleva Oh Madre mía Voy todo motivado De la vida Uy Casi llega la luna Después del salto ¡Vamos! Oh Un besito también Para ese niño Vamos Beburrae Tío, de verdad Han metido todos Los personajes Ah, que ahora tengo que ir Para arriba Encima, ahora tengo que ir Para arribilla Vamos Pues vamos Para arriba Fijaos de tú Que problema Mata al jefe ¡Tengo que matar al jefe! Pues lo mataré ¡Fuera! ¡No! Uy Espera, espera Ah, no Oye, está muy guay el nivel Ya lo he matado, ¿no? O sea, ya está Ahí estaría, tío Muy guay el nivel Es verdad O sea Hasta con jefe Y todo final Vale, vamos con el último Vamos a terminar con un Ball throw Pone ball en vez de ball Madre de Dios Pero lo vamos a terminar Like for more For more Tío, demasiado fácil Mira Que nada La tercera va a la vencida ¡Oh! Parecía, eh Parecía que era un tiro limpio Pero Qué va, amigos Es que me gusta darle un poco más de emoción ¡Help! Ahí está Tiro la pelota Es que de verdad Soy tonto Tiro la pelota Antes de que caigan las barreras del health ¿Sabes? Es que soy Tontito ¡Corre antes! ¡Rápido! Tranquilo, chicos ¡No! ¡Corre, corre, corre! No me lo puedo creer, tío De verdad Tócate el 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 hombro Nada, tío Nada, que no Que no, que no Que es físicamente imposible Que entre la pelota ¡Oh! No me lo creo ¡Corre, corre! Nada, tío Que no, que no, que no, que no Ya está, ya está Ya está Que no Me cago en el brazo este Espérate, espérate Porque Ahora Pero, tío Voy a tratar de dejarlo en No Quería ponerlo en lo de más tres pelotas, tío Vamos, dame mi pelota Esta es la pelota de la victoria Tiene color verde El verde es el color de la victoria Me está costando Me está costando este balzo La verdad Nunca pensaría yo Que me hubiera costado tantísimo ¡Esa, eh! Lo he notado, tío He notado ahí como tiraba suave Y iba para adentro perfectamente Pues nada, tío Si os ha gustado Dejar un like Si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y me voy a dormir una siestecita, ¿vale? Venga, hasta luego Un besito